¡Que no levanten la mano a las mujeres que son infieles! Por favor, ¿alguien puede explicar? Acá tenemos, ¿eh? Una que fue fiel, la única, las demás son todas infieles. Para ustedes, hombres, ¿hay hombres infieles acá, o no? Perdón, yo creo que al revés, yo creo que acá hay gorreados. No es chiste. Usted, amigo mío, trabaja toda la semana, ¿cierto? ¿Usted sabe lo que hace la señora en la casa sola? No sabe, ¿por qué? Tiene que uno reírse el fin de semana. Nada más. Esta canción se llama Soy Caso y se la vamos a cantar así, sin música. Porque dice más o menos así. Para todos los que alguna vez han tenido un amor a escondidas. Un amor en el trabajo, en el colegio, el vecino, la vecina. La de al frente, la de al lado, la de atrás. O cuando cruza por el callejón, justo se demora veinte minutos en llegar. Ah, perdón. Chuta, ya. Por lo que me han contado, entonces dice más o menos así. Soy casado, no puedo firmarte una blanca boda, mi luna de miel. Pero tengo otras cosas que darte, y son más hermosas que un simple papel. Puedo darte mil noches en la luna, y en una por una entregarte mi ser. Y entregarte las mil madrugadas, y un millón de besos que adorlen tu piel. Puedo darte cariño sincero, ese que el dinero no puede comparar. Y entregarte un amor verdadero, de esos que no hay ley que no pueda atrapar. Soy casado, no voy a mentirte, si decides irte por esta verdad. Una cosa más voy a decirte. Muestra en el anillo. No están los altares, la felicidad. Puedo darte, y 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 darte. Y cálmanos, soy de fierro. Eso que el dinero no puede comparar. Y entregarte las mil madrugadas, y un millón de besos que adornen tu piel. Y por este lado dice, puedo darte. Más, quiero más. Ese que el dinero. Ahí está más bueno, usted es flojo este lado. Puedo darte. Por acá sí. Calma, calma, no se vea fierro. Ese que el dinero no puede comparar. Y entregarte un amor verdadero, de esos que no hay ley que no pueda atrapar. ¿Cómo se llamaba la canción? Darte. Nada que ver, señora. Lo dije al principio. Voy a cantar Soy Casado, se los dije. Por Dios, que ando pensando. Vamos a bailar, ¿qué es lo que viene ahora, maestro? A ver, es una canción que suena en la radio. A ver, las palmas de arriba. Muy contentos de cantar algo con ustedes esta noche. Un abrazo a la gente de la municipalidad que ha hecho esto muy bonito, el escenario, la iluminación. Y la gente que está trabajando ahí, el sonido, compadre. En esa carretera, la autopista del sol, una linda grutita, recuerda al patrullero. No murió en el combate, son cosas del destino. Iba rumbo al trabajo, pero se fue pa'l cielo. Venía de Chillán, cumpliendo su deber. Pues muchos le recuerdan que fue un gran compañero, patrullero, estanciado. Si Dios es que él lo mueve, grise coro es el patrullero. 12-29 La gente que ya se hizo defensor del más débil, llegó a la 24 de Melipilla y luego se fue a trabajar al pueblo de Alhue, siendo destinado pronto a la tenencia de carretera. En la 24 se le ve llegar con gorra y uniforme, dicen sus compañeros, de noche oyen sus pasos. Será que no está ausente, es su alma que patrulla, cuidando a mucha gente. Cuenta que su rutita está haciendo milagros, patrulla su mensaje, así vas con devoción. Si un santo ha de ser, si Dios es que él lo mueve, dice el claro, es el patrullero. 12-29 Hasta que una mañana, el 16 de junio del año 2006, perdió la vida a los 26 años de edad. Dejó un hijito de 5 años que solo dice que su papá está en el cielo y su novia, que aún lo entera. Desde Melipilla a la entrada del Paico, por la carretera se encuentra la rutita. Si vas a saludarle, si vas a saludarle, pues toca la bocina, y él te recordará, y es quien te cuidará. Que vayas muy alerta, que vayas con cuidado, no fuerces al destino, pues sigue tu camino. Patrulla desde el cielo, si Dios es que él lo mueve, es el patrullero. Patrullero 12-29 Martín se llamaba. Amigo de los amigos, ¿quiénes se dedican a esta canción? Con un cigarro en la boca y en la mano, una copa de vino. A ver, esa fue la más arriba. Es el patrullero 12-29 ¡Ahí está la canción! Espero que le haya gustado mucho, ¿eh? Y síganla pidiendo, búsquenla en YouTube también. Y con mucho cariño seguimos para ustedes con muchas lindas canciones de esta noche, a ver. Para todos los que tienen amores por ahí, que levanten la mano, a ver. Vamos a bailar, pueden bailar corrido, aprítenlo más a su pareja. ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar? Tú dices Este cariño ardiente como el fuego, si sé que el fuego se tiene que apagar. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si ni parientes somos, lo mismo a mí me da? ¿Para qué llorar por esa mujer o por ese hombre, habiendo tantos solteros esta noche? Si antes que tú ya habías tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí. A ver, levante la mano todas las mujeres solteras, que han llorado por un amor. ¿Usted ha llorado por un amor? ¿Los hombres que han llorado por una mujer, dónde están? Andan llorando como los hombres. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si ni parientes somos, lo mismo a mí me da? ¡Yo hice! Si antes que tú ya habías tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí. ¿Quieres bailar? Tengo premio para la primera pareja que baile, esta noche. Ídese más o menos así, compadre. Póngale, güey. Aquí los quiero ver. Y las palmas arriba, pongámonos en color esta noche. Vamos a la pista, a la pista a bailar. Vamos a la pista, a la pista a gozar. Bonitona la música un poquito, mufa. Y las palmas arriba, sigue la cumbia. Y las palmas arriba, palmas arriba a la soltera. Palmas arriba a los solteros. Palmas arriba a la soltera. Palmas arriba a la soltera. Vamos a la pista, a ver. Vamos a todo el mundo a la pista, chiquillos. Vamos a regalar. Por acá tenemos regalos. Acá tenemos un disco con el show de hoy. Para que lo tengan de regalo. A la primera pareja que baile, esta noche. Vamos, vamos. Se armó la pista, vamos, vamos. ¿Qué dice el público? ¡Arriba! Vamos a la pista, a la pista. Se armó, vieja. A bailar, a bailar. Y las palmas arriba. ¡Hey! 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 ¡Se armó, se armó, compita! Cuando llegan las horas de la tarde. Que me encuentro tan solo y muy lejos de ti. ¡Eso es! Y me provocan aquellos ganabares. Vuelve a los chabanales donde te conocí. Recuerdo todo aquel paisaje. Y los que estoy pintando. Y estando como yo. Y ya pinté aquel árbol del patio. En donde tuve cosas cuando calientas. Caliente, caliente, eo. Caliente, caliente, eo. Y vivo ayer. Pintando el paisaje saballero. ¡Hey! Porque allí. Se quedaron tan solos mis recuerdos. ¡Oh, oh, oh! Corazón, vení. Corazón, vení. ¡Eso es! Baila, baila, baila. Baila de color negro. El que baile mejor tiene premio. ¡Vení! El que le pone color tiene premio. ¡Arriba! Acércate de ti. Acércate de ti. Y con las palmas arriba, ¡eh! Para el más arriba, los solteros. ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo dice? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! El grito de los solteros. Saltando, saltando, saltando. Saltando, saltando los mancadareos. Saltando los mancadareos. ¡Eh, eh! Y la vuelta, la vuelta, la vuelta. El grito de los mandoneos. ¡No falta! ¡Eh, eh! Estás dando el ejemplo, niño. ¡Hígolo! Cuando llegan las horas de la tarde, que me encuentro tan solo y muy lejos de ti. Me provocan aquellos vallabares. Vuelve a los shabatales donde te conocí. Yo recuerdo todos aquellos paisajes. Y los que estoy pintando.